Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vamos a irme en el mundo Ay, qué desgraciado a vos No sé ni de dónde vengo Y sube cómo me crié Dicen que era muy pequeño Con un huérfano que dejé Jamás conocí a mi madre Mi madre no sé quién fue Qué triste soledad Me amargo llanto Se siente el corazón triste Humillado Después de que la quise Tanto y tanto Con otro amor me abandonó Juro que hasta la muerte me adoró Que nunca nuestro amor terminaría Como otro amor me ha traicionado Fue todo ese amor que le tenía Se puede repetir la vieja historia Mi pobre corazón se siente herido Mi boca nuevamente se ha tirado Y grito por su amor que me ha perdido Yo digo lo que pienso Yo digo lo que sudo Yo digo lo que siento Mi esperanza en un sol Yo soy un hombre pobre Que no pide mi dinero No sé lo que creer Mi hijo de corredor La tristeza más grande Es el hombre pobre Porque no hay miedad No hay miedad No hay miedad Sin embargo el día Todo se ha tardado En cuantos y más seres Están acompañando No hay miedad Al ritmo tremo di fiesta Le falta de la conciencia Porque tiene dinero Se va a la preferencia Son la vez que tal Estudia bien la ciencia Y bare noch sin pobres Amigo en la importante energía ¿Y esto es ciertoichts? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!